Vamos a hablar con el nuevo secretario de Organización del Territorio de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista Obrero Español. Él es Julián Rodríguez Santiago. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, al cargo de concejal de unas cuantas áreas del Ayuntamiento de Medina, ahora sumamos también secretario de Organización del Territorio. ¿Desde cuándo lleva ese nuevo cargo? Bien, pues fui nombrado el día 25 de octubre, ya hace unas fechas, y en la reunión que tuvo la Ejecutiva Provincial, pues se acordó el crear esta zona, este área dentro de las secretarías, la de Organización del Territorio, que es un tema que ahora está de actualidad, y se adoptó también el acuerdo de nombrarme a mí para ese cargo. Además es importante porque en representación de la zona de Medina y Comarca no había nadie en la Ejecutiva Provincial, que es el órgano ejecutivo, y bueno, pues por fin yo creo que es importante que Medina tenga representación allí, voz y voto, y es importante para Medina y para mí también, supongo. ¿La primera actuación ya ha sido o cuándo va a tener lugar? Bueno, yo antes ya incluso de que se produjera este nombramiento, yo ya he acudido a las reuniones de ordenación del territorio que ha habido en la Junta de Castileón. Yo iba en representación de Medina del Campo como municipio mayor de 20.000 habitantes, a esas reuniones asistíamos solamente a los municipios de más de 20.000 habitantes, 15 municipios en total en nuestra región, y yo acudía en mi calidad de concejal de Medina del Campo, de este tamaño, pero también pensando en el nuevo destino, en la nueva designación que se ha producido ahora, pues por un poco, pues por empezar a tomar contacto con lo que se pretende hacer y lo que nosotros creemos que se debe hacer o que intentamos garantizar de alguna forma que no se conculquen los derechos de la gente de los pueblos de nuestra comarca, y en este caso yo representando a la provincia de Valladolid. Julio, me imagino que ahora va a haber trabajo, digo esto porque se pretende reorganizar todo el territorio, sobre todo, bueno, pues va a haber muchas voces discrepantes, unos que estarán de acuerdo, otros que no, y ojo, de diferentes partidos, hasta incluso estoy convencido que los propios mismos partidos políticos van a estar un poco en contra de cómo queda el territorio, ¿verdad? Pues sí, y de hecho, yo en las reuniones que he asistido, he asistido a dos reuniones, ha habido un cambio de postura, las propuestas siempre eran llevadas por el grupo que domina o que gobierna en la Junta de Castilla y León. Pues de la primera propuesta que se llevaron a la segunda ya hubo cambios, lo cual quiere decir que internamente parece ser que ellos también tuvieron un debate interno de que no se podía hacer lo que en principio querían hacer. Todavía hay que matizar esto un poco más, porque claro, lo que primero se pretendía, que era la supresión de ayuntamientos y municipios de 5.000 habitantes, suponía la supresión en nuestra comarca, por ejemplo, la supresión de todos los municipios de nuestra comarca, excepto Medina del Campo, una auténtica barbaridad. Después se matizó, bueno, a lo mejor los de 2.000 o 3.000, no se quedó muy claro. Entonces, bueno, sí que va a haber polémica porque, claro, dentro de los municipios afectados, o los que se pretende que se vean afectados, pues puede haber municipios de un signo y de otro signo político, con lo cual habrá un debate interno. Nosotros, yo las consignas que tenemos, y bueno, también dentro del margen de autonomía que a mí me dan, es que hay una línea roja que no se debe traspasar, que es la supresión de municipios, bajo ningún concepto. Municipios deben mantener su identidad, lo que sí que nosotros estamos en contra, pues de que haya tanto organismo como existe, que si comunidades autónomas, diputaciones, mancomunidades, municipios, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que hay duplicidad de competencias en unos y otros, hay duplicidad de gastos en consecuencia, y lo que queremos evitar es que se definan un poco las competencias, quién tiene que hacer una cosa, quién tiene que hacer otra, y que no se gaste doblemente. Yo creo que por ahí es importante que se haga, pero se debe hacer de una manera sostenible y de una manera respetando los derechos de los pueblos de nuestra provincia y de nuestra comarca en concreto. Entonces, entiendo que se puede pensar en suprimir a lo mejor las diputaciones, las mancomunidades, que antes que una población iría la mancomunidad o iría la diputación. Bien, nosotros, los municipios, ya digo, intocables, bajo nuestro concepto, y además es una de las líneas rojas que nosotros vamos a establecer. Ahora bien, habrá que redefinir el sistema de diputaciones y redefinir también el sistema de mancomunidades. Nosotros no estamos tampoco de acuerdo con el uso que se están haciendo de las mancomunidades. El ejemplo más claro lo tenemos en la nuestra. Una mancomunidad que se creó para un propósito muy concreto, que es de dotar de una serie de servicios básicos a pueblos pequeños, que por sí solo lo podían tener, como es el tema recogida de basuras y demás, pues resulta que el otro día veo la presentación de un campeonato de pádel. Un concierto de no sé qué. Cosas que ya, de por sí, o bien tienen competencia los ayuntamientos, o bien tienen competencia la diputación. Pero cuento de qué viene organizar ese tipo de cosas. La única explicación que entiendo de eso es para mantener un organigrama, que nunca debió existir un organigrama como que tiene la mancomunidad, es que al final lo que suponen es dinero para los ciudadanos, que ya lo están pagando por otro lado en la diputación. Eso es lo que pretendemos, que no haya esa duplicidad de funciones, que las diputaciones tengan unas asignaciones claras y definidas, y que no se dupliquen competencias que tengan asignadas a su vez otros organismos diferentes. Yo creo que lo que hay que hacer es clarificar todo eso, y veremos cuál es la propuesta que se hace, y a partir de ahí nosotros hablaremos. Porque tampoco la propuesta que se ha hecho desde la Junta ha sido clara. La propuesta, yo ya digo, ha existido a dos reuniones, y cada vez nos han dicho una cosa, tampoco, cuando les hemos planteado pegas, tampoco han sabido cómo responder, han venido diciendo, bueno, esto son ideas que se lanzan, pero todavía no hay nada definido. Yo creo que no tienen las ideas claras de lo que quieren hacer. Plantearon una ordenación del territorio, luego al final se han dado cuenta que han podido meter la pata, han intentado enmendarla, y al final lo que han creado es un clima de confusión, que nosotros realmente no sabemos lo que se quiere, nosotros sí que tenemos claro lo que creemos que se debe hacer. Hay que ahorrar, hay que intentar que no se gaste doblemente, pero vamos a hacerlo de una manera ordenada, y respetando los derechos de todos los ciudadanos y de los habitantes de los municipios pequeños. Con este nombramiento a Julián Rodríguez Santiago, uno tiene un poco la sensación que se apuesta por Medina en la ejecutiva provincial, que no solamente Valladolid es Valladolid, sino también Valladolid, y ya cobra su fuerza Medina del campo, ¿no? Pues sí, yo creo que eso es lo importante, independientemente que sea Julián Rodríguez Santiago, o sea que sea, en este caso me ha correspondido a mí, pues yo encantado de la vida, pero yo creo que lo importante aquí es que alguien de Medina, que Medina esté representada en el máximo órgano de decisión del partido en la provincia de Valladolid. Yo creo que es importante que Medina, la agrupación de Medina, que yo cuando empecé a tener contacto con el Partido Socialista, era una agrupación, yo me acuerdo mis primeros contactos con Mario Vedera, buen amigo mío, los primeros contactos que yo tuve con él es que había una agrupación que había sido suspendida de militancia, que esto estaba peor, ya no podía estar. Pues bueno, se ha conseguido renacer de sus cenizas, Medina del campo ahora tiene un peso, y la prueba de que Medina del campo está organizada y tiene un peso es que en este caso yo voy a pertenecer a un órgano decisorio que hacía tiempo que no ocurría, o yo no sé si habría que remontarse a tiempos muy atrás para que alguien de la agrupación de Medina o de Medina del campo pertenezca a ese órgano. Yo encantado y además halagado personalmente, y halagado en nombre de mis compañeros, porque Medina tiene un papel importante. ¿Qué le han dicho precisamente a sus compañeros de partido con este nombramiento? Bien, pues están todos muy contentos, porque no es un nombramiento personal, sino un nombramiento de lo que es la agrupación de Medina del campo, y a partir de aquí intentaremos seguir creciendo, que es lo que tenemos que hacer. Julián Rodríguez Santiago es nuevo secretario de ordenación del territorio de la Ejecutiva Provincial Socialista, pero también es concejal del Ayuntamiento de Medina, y además que estuvo muy activo en el pleno del pasado lunes, cuando, entre otras cosas, se hablaba de aumentar esas plazas de aparcamiento de la zona azul, lo que conocemos como la hora, 49 plazas más, el primer tramo de Avenida Portugal, el margen derecho, también las redes carnicerías, lo que todos conocemos como el mercado de abastos. Es necesario ese aumento, porque la empresa ha perdido unas plazas considerables y estábamos expuestos a una denuncia, o algo similar por la parte de la empresa. Sí, efectivamente. Para hablar de este tema, tendríamos que remontarnos al 2004, cuando los que estoces estaban gobernando firman un contrato con la empresa AISA, la empresa de la hora, y les conceden, a cambio de un canon, de un pago, 1.177 plazas, distribuidas por diversas zonas del municipio. Claro, posteriormente, de una forma unilateral, se les empieza a quitar plazas a la empresa esta concesionaria. Unas por peatonalización o semipeatonalización de calles, otras, pues porque si calles quedan de doble sentido o de un sentido solo se ponen de doble sentido, entonces hay que quitar aparcamientos de una zona o de otra, o porque había distintas reivindicaciones de propietarios o de asociaciones de vecinos de que se cambiara la ordenación del tráfico de sus calles. Bueno, al final, de una forma unilateral, el ayuntamiento les quita, por arte de magia, 396 plazas. Cuando nosotros llegamos en junio del 2011 al ayuntamiento, la verdad es que yo no sé si estos pensaban que como éramos abogados muchos de nosotros, pues ala, venga, pleitos. Yo me encontré la intemerata, yo no sé de pleitos, con la policía local, entre 17 de una cosa, pues cerca de 30 pleitos pendientes, que no les habíamos generado nosotros, que les habíamos generado los anteriores. El de la hora, el de la hora este, era un tema que nos preocupaba mucho, porque la demanda de la hora, en el contencioso administrativo, de haber habido una sentencia favorable, hubiera supuesto que el ayuntamiento hubiera tenido que pagar la friolera de 500.000 euros, más los intereses que procedieran, o lo que fuera, 500.000 euros a la reivindicación, lo cual era una cantidad, para ponerse a temblar, máxime cuando veíamos que posiblemente la empresa esta tuviera razón, que se le han quitado una serie de plazas en un contrato que se firmó, había un incumplimiento contractual, y que podían tener razón. Los técnicos del ayuntamiento, nos consultamos, y en el mismo sentido nos dicen, no, como lo metan en el contencioso, lo perdemos. Entonces, bueno, pues la primera preocupación nuestra, fue llamar a esta gente, de la empresa de la hora, la verdad que la predisposición suya, fue bastante buena, en 15 días, la estribuimos aquí en Medina, vinieron de Madrid, nos sentamos con ellos, y bueno, vamos a ver, nosotros acabamos de llegar, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Medina del Campo no puede permitirse el lujo de pagar 500.000 euros, vamos a ver cómo lo solucionamos, y bueno, pues se llegó a un acuerdo. El otro día yo escuchaba al señor Javier Rodríguez, que decía, que ellos han tirado cuatro años intentando hablar con estos de la empresa, y que no han conseguido nada. Pues chicos, yo creo, que mucho esfuerzo no habrán hecho, porque nosotros en 15 días, ya te digo, desde que yo tuve conocimiento de la demanda, en 15 días estuvieron aquí, y en 15 días plasmamos una negociación, hay una serie de contraprestaciones por ambas partes, y una de ellas era, pues recuperar, no, si no todas las plazas, alguna de las plazas, y en este caso las 49 plazas, que ahora mismo les ampliamos. Esto, más luego la ampliación de un periodo de tiempo, por un año más, el contrato de la hora. Es lo que se llegó a un acuerdo, y a cambio de eso, ellos retiraban la demanda, y a cambio de ello, ellos nos pagaban el canon, que de hecho, no habían venido pagando estos años atrás, porque estaban un poco enfadados, digamos, con el ayuntamiento. O sea, conseguimos, yo creo, un acuerdo que no fue nada difícil, yo he tenido negociaciones con sindicatos, negociaciones con empresas, y esta fue una de las negociaciones más sencillas que yo he tenido en, yo no sé, el otro día cuando escuchaba al señor Javier Rodríguez, que decía, que bueno, que lo han intentado, que no había manera de llegar a un acuerdo, chicos, pues si es de verdad, yo vi una gente más razonable que esta, no lo hace tiempo que no encontraba, y bueno, pues nosotros, por un lado, necesitamos compensar, porque era parte del pacto que teníamos con esta gente, compensar estas plazas, además atendíamos a reivindicaciones de comerciantes y residentes, que claro, los que viven ahí en esa zona, no tenían sitio para aparcar, no tienen sitio para aparcar, porque se ha paternalizado desde esas zonas, la calle Gamazo, imagínate, ponemos a pensar las calles que por ahí no se puede aparcar, llega un momento, pues que no, que tiene sitio, entonces, bueno, pues era una reivindicación de comerciantes y los mismos residentes de la zona, y por otro lado, nosotros queríamos potenciar también el comercio de la zona centro, y potenciar el comercio de las reales carnicerías, que es el objetivo, por eso, esas dos zonas, una de las reales carnicerías, y otra la de la calle, hasta la intersección con la calle Zamora, en el margen derecho, pues eso es lo que hemos procedido a hacer, y yo creo que podemos estar satisfechos de la ampliación, no es muy traumática, son zonas muy concretas, y además seguimos el criterio, que se suele seguir en este caso, es un criterio de círculos concéntricos, a medida que vas abarcando una zona de centro, vas abriendo por la periferia, hasta donde crees que hay que llegar, y entonces era la zona que tocaba ahora. Luego también, en el capítulo de las tasas, iba también precisamente una, que se había reflejado un aumento en el tema de la zona azul, ¿qué pasó ahí? De las tasas, efectivamente sí, esto está firmado por contrato, además el incremento de las tasas, se debe actualizar conforme al IPC, y bueno, pues algo que viene en contrato, y que realmente no nos queda otra, si no queremos vernos en los juzgados de nuevo, pues yo creo que es un tema, y el otro día hubo algunas tasas, que no se aprobaron su subida, que vienen motivadas por motivos de contrato, que a mí me parece una auténtica temeridad, y una irresponsabilidad política, el no aún, porque si se firman en su día, que nosotros no lo firmamos, tienes que tener la suficiente responsabilidad, para decir, hombre, tenemos un contrato firmado, que lo hemos firmado nosotros, hombre, aquí no se trata, de ir en contra de todo, si yo digo blanco, tú dices negro, yo creo que hay por encima de todo esto, los intereses de los ciudadanos, y al final un procedimiento judicial, que nos aboque a una indemnización, que puede ser millonaria, esto al final sale de los mismos bolsillos, de los ciudadanos de Medina, yo creo que es una grave irresponsabilidad política, el no aprobar algo, que está firmado en contrato, y además que lo has firmado tú, yo cuando entré aquí en política, a mí me sorprende mucho, que si yo digo blanco, tú dices negro, si yo digo negro, tú dices blanco, el caso es llevar la contraria siempre, aunque tú sepas, que no se lleva, aunque sepas que no lleva razón, y es una cosa, que es que no lo he entendido nunca, o sea que, tú rebáteme con argumentos políticos, yo haré cosas mal, dímelo, y lo que haga mal, pero claro, cuando tú no tienes argumentos para decir que estamos haciendo nada mal, pues tienes que recurrir a esto, de negar lo que yo digo blanco, tú contradecirlo, y esto es una de las cosas que yo realmente no entiendo. Pero ¿sabe qué pasa en política? Que si yo te apoyo, una iniciativa tuya, y hace que mejore la relación de los vecinos, significa que me estoy perjudicando yo, porque dentro de tres años hay elecciones, y no los vecinos, no, es que esto hace muy bien, entonces por eso mismo es, es el siempre estar en contra de lo que hace el que está gobernando para, bueno, pues perjudicarle, ¿no? Si lo entiendo, pero es una postura muy egoísta, muy egoísta y muy torpe, bajo mi punto de vista. Yo creo que se puede hacer política con el respeto a los demás, yo, si me seguís en mis intervenciones en los plenos, intento ser todo lo respetuoso posible con todo el mundo, no me gusta ese tono que a veces se utiliza, un tanto pendenciero, no me gusta, yo creo que tenemos que dar ejemplo de educación al ciudadano, porque los que están ahí tienen que demostrar un plus más, porque por algo están ahí en representación de los ciudadanos, y dar ejemplo de urbanidad, y dar ejemplo de educación, y si en alguna cosa tengo que decir, ustedes lo han hecho bien, yo, que nadie dude, que yo lo voy a decir, porque yo creo que esa postura tan hipócrita, al final tiene las patas muy cortas, porque la gente no es tonta tampoco, la gente yo creo que se da cuenta de las cosas, y esto que estoy diciendo, yo creo que no hace falta que lo diga yo, la gente se da cuenta, y al final, eso de negar por negar, llega un momento que lo que pierdes es credibilidad, y esa postura tan ocecada de denegar las evidencias, yo creo que al final, al final tiene que tener unas consecuencias políticas contrarias a las deseadas, efectivamente, lo que se trata es hacer eso, pero a mí me parece una postura muy egoísta y muy hipócrita, porque al final no estamos defendiendo los intereses de nadie, de Medina, solo estamos defendiendo nuestros propios intereses por aferrarse a un sillón que ya lo han perdido. Julián, también como concejal responsable de personal, ¿cómo tenemos el tema de las productividades? Porque al parecer, lo que fuese el mes de septiembre, se ahorró bastante en las fiestas de San Antolín, después creo que a la hora de 250.000 euros en lo que va de año, me parece, vamos a ver, cuéntanos un poco ya que usted es la persona responsable del ayuntamiento de este tema. Sí, bien, para hablar de las productividades, mezclamos o sumamos aquí productividades y horas extras. Para que la gente, aunque lo he explicado una vez, los funcionarios de nuestro ayuntamiento, los trabajadores públicos, tienen un sueldo, un sueldo, para unos puede parecer mucho, para otros puede parecer poco, y cuando nosotros llegamos aquí nos encontramos que algunos trabajadores, aparte de su sueldo, tenían un sobresueldo por, se supone, hacer trabajos aparte de lo que es su cometido. Nosotros analizamos y dijimos, oye, si es que se les está pagando por hacer lo que es supuesto de trabajo, con lo cual empezamos a suprimir productividades que se estaban pagando, pero productividades, te hablo del orden, algún funcionario estaba cobrando 800 euros a mayores de su sueldo al mes de sobresueldo, de propina, otros 400, otros 500, y además no eran todos los casos, sino que eran casos muy contados, lo cual creaban dentro del seno de los funcionarios, de los trabajadores, ciertas desigualdades. Nosotros lo primero que hicimos fue decir, primero es injusto, segundo, el ayuntamiento no se lo puede permitir y vamos a suprimirlo, y eso me costó a mí pues algún enemigo, ¿por qué no? Pero bueno, yo aquí no estoy para hacer amigos, estoy para hacer un trabajo que para eso estoy, y el día que no lo haga, mejor me quedo en mi casa. Y además, en eso sí que me sobra valentía para tomar este tipo de decisiones, no tengo ningún tipo de problema, porque si no, para eso me quedo en mi casa. Pues por un lado, las productividades, y por otro lado, vemos que la ordenación de las horas, o sea, lo que es la distribución de las horas de los trabajadores, no estaba bien realizada, porque se estaban haciendo demasiadas horas extras, que es decir, que la gente no hacía los trabajos dentro de su jornada normal y tenía que dejarlos para hacer fuera de sus horas. Entonces, cuando es algo excepcional podemos entenderlo, pero cuando es algo que se repite año a año, aquí falla algo, aquí falla algo, aquí es que o no están bien puestos los horarios, si todas las fechas septiembre o todas las fechas abril se hacen las mismas horas extras, la misma gente, y durante un año, otro y otro y otro, algo está fallando. Entonces, nosotros lo que procedimos también es a un cambio de los horarios. Yo la empresa privada, esto lo he hecho muy a menudo, era mi trabajo en otros años pretéritos, y bueno, por lo que hicimos aquí es un poco trasladar esto con el beneplácito de los sindicatos que apoyaron o que no se opusieron a estos cambios, modificamos horarios y hemos conseguido también ahorrar en horas extras. Bueno, pues, primera cuestión, productividades, si nos comparamos, yo voy a excluir de comparación el año 2011, porque es un año que como estuvimos vamos a ser justos, no quiero ser ventajista, vamos a quitar el 2011 porque la mitad de año estuvo el Partido Popular y la otra mitad nosotros. Pues si excluimos ese año, el 2011, la media de los tres años anteriores, por ejemplo, por no irnos más atrás, 2010, 2009 y 2008, comparado con lo que vamos a hacer este año, resulta que nos vamos a ahorrar en productividad y ahorrarse extras la friolera de, yo tengo aquí 254.000 euros, creo que va a ser más, pero bueno, quiero ser bastante cauto, 254.000 euros es el ahorro estimado en este año con respecto a cualquiera, a la media de los tres años anteriores. Por ejemplo, si nos vamos con respecto a 2008, la media, o sea, en 2008 se gastaron 344.000 euros en productividad y horas extras de lo que vamos a gastar este año, lo cual quiere decir que se están haciendo, yo creo que en ese sentido, las cosas bien, cada persona tiene su sueldo, trabaja, y aparte, pues hemos conseguido un ahorro que nos hace falta para otras cosas, porque hay gente que está muy necesitada, ya sabemos cómo está la parcela de bienestar social, que se han cortado, se han congelado todas las ayudas que venían desde la Junta y desde el Estado, pues nosotros lo que queremos es que ese dinero se pueda aprovechar para otro tipo de colectivos más necesitados y para hacer otras cosas de... Yo creo que es una no buena, una muy buena noticia que nos hemos conseguido ahorrar la media de, ya digo, de los tres últimos años en que gobernó el Partido Popular, para no ser ventajista y no ser un sueño en concreto. Por ejemplo, si me voy al 2008, el ahorro es inmenso, pero bueno, vamos a hacer la media de los tres últimos años que se gobernaron ellos, 254.000 euros según las previsiones más pesimistas, que puede ser más, puede llegar incluso a los 300.000 euros. Hablamos de, para que se haga una pequeña idea a los espectadores, de unos 40, 45 millones de pesetas, ¿eh? Sí, sí, sí. En ahorro, en pagas extras y productividades. Y ojo, hay también, entonces se contaba, creo que con 119 trabajadores más, Claro, es que se hagan más trabajadores y se hacen más horas extras. Y se hacen más horas extras, ¿no? ¿Cómo es eso? Es un dato importante, porque ahora mismo nosotros hemos presumido de que no hemos despedido a nadie y así es. Y dirá la gente, hombre, si tenéis 119 personas menos que en 2010, por ejemplo, alguien habéis despedido. No, no, es que entonces la diputación al ayuntamiento le nutría de X personas. En este caso, llegaron a tener 119 personas más de las que nosotros tenemos ahora por estos contratos que hacía la diputación, que nosotros no hemos tenido la suerte de tenerlos este año. O sea, con 119 personas menos, incluso, claro, lo lógico aquí, si llevas una conclusión lógica, dices, a menos gente, más horas extras necesitarás. No, pues con menos gente incluso hemos reducido el importe. Lo cual quiere decir que con respecto a 2010, sobrepasamos el millón de euros de rebaja en sueldos, entre productividad y sueldos de esta gente que estaba, nos vamos ya al millón y pico de euros de ahorro con respecto a aquella época. Y luego, lo que tiene que el ciudadano percibir es que los servicios se están prestando igual. Hay gente en obras, hay gente en educación, hay gente en cultura, hay gente en oficinas, hay gente en registro. O sea, los servicios se están prestando igual con muchísima menos gente y con muchísimo menos gasto. Lo cual, yo creo que el que sea medianamente inteligente lo valorará y yo creo que es importante que nadie haya perdido su puesto de trabajo, que es muy importante y que, bueno, que ha habido un ahorro que el ayuntamiento en estas épocas de vacas flacas pues no necesitaba. Julio, en estos días de todos los santos hemos visto por primera vez colaborando con la policía local al cuerpo de protección civil. También nos ha llamado la atención ver el día de los santos ordenando el tráfico y demás, ¿verdad? Sí, precisamente estos días atrás del día de los santos hemos tenido la oportunidad de ver a los voluntarios de protección civil por primera vez en la historia creo que de Medina pues aquí regulando el tráfico en esta aglomeración de masas que supone la subida a los cementerios. Yo creo que no es el tiempo que yo estaré en política si marcharé pronto o marcharé tarde pero en mi currículum o por decirlo de alguna manera en mi haber pues me sentiré muy orgulloso de haber puesto en marcha el voluntario de protección civil. La verdad es que es un grupo de personas de la cual estoy muy orgulloso muy satisfecho muy agradecido y además me gustaría que esto no se parara aquí me gustaría que esto aparte de estar por ordenar el tráfico que estuvieran para más cosas ahora mismo tenemos hemos ampliado en estos días atrás los voluntarios hasta el número de 25 pero mi objetivo es para el año que viene pues intentar llegar a los 40 voluntarios de protección civil yo creo que tenemos gente en lista de espera y además hago desde aquí un llamamiento que aquel que esté interesado que les vamos a recibir con los brazos abiertos y con esos 40 o algún más voluntarios podemos hacer cosas tan interesantes y tan yo creo que tan bonitas como crear la ruta segura de los colegios que es una de las aspiraciones mías de que en las salidas de todos los colegios pues haya voluntarios de protección civil que paren el tráfico con las señalitas estas de stock que vemos en las películas americanas y eso es una aspiración mía que yo me gustaría verla cumplida no es fácil hay que trabajar mucho para primero tener el número adecuado y no olvidemos que esta gente son voluntarios que no cobran nada absolutamente nada o sea que eso ya siempre lo he dejado claro y claro decirle a un hombre que tiene que estar a la una de la tarde a las dos de la tarde cuando salen de los colegios todos los días pues a mí la verdad que pagando es difícil imagínate sin pagarles como también por ejemplo en San Antolín a las 3 o 4 de la madrugada con un camión regándole embudo y demás la verdad que lo que digamos de esta gente es poco yo creo que que Medina del Campo les tiene que agradecer mucho tenemos que estar todos muy agradecidos a esta gente cuando les veamos con la calle yo creo que les tenemos que premiar cuanto menos con una sonrisa porque lo que está haciendo esta gente dedicando su tiempo libre para el bien de los demás yo creo que que no tiene la verdad no tiene precio y yo creo que tenemos que agradecerles a este grupo de gente a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana regando el embudo con los conciertos hasta unas horas pero luego es que volvían por la mañana a las 7 de la mañana para estar en los encierros o sea que durmiendo 4 o 5 horas y todo esto sin ganar nada y sin disfrutar de la fiesta porque en las fiestas a todos nos gusta disfrutar y estos no solamente no estaban disfrutando de las fiestas sino que estaban realizando una labor social y disfrutaron porque a ellos les gusta hacer esta labor social y la verdad que muy contentos con ellos y muy agradecidos y también mi agradecimiento es aquí a la agrupación de voluntarios o la asociación de voluntarios de Olmedo que desde el primer momento que nosotros empezamos a rodar se nos pusieron a nuestra disposición tener una buena relación con ellos y también la presencia de esta gente de Olmedo nos está ayudando en muchos eventos y ayer precisamente antes de ayer perdón estoy hablando con el representante de Olmedo para el tema del Campeonato de España de Galgos donde queremos que haya una presencia masiva de voluntarios de protección civil los nuestros más los que vengan de Olmedo y posiblemente también de Laguna porque yo creo que un acontecimiento de ese nivel pues merece que tengamos pues bien dotado de personal al evento pues Julián Rodríguez Santiago podríamos hablar muchísimo tiempo fíjese que hemos comenzado hablando de la ordenación del territorio y hemos hablado del Campeonato de Galgos de España con tantos con tantos ideas como lleva y ahora con ese nuevo nombramiento como secretario de ordenación del territorio de la ejecutiva provincial socialista pues tendrá que estar más en los medios para contarte por cierto las campañas estas campañas que finalizó el otro día de la recogida vamos de anunciar a los vecinos de Medina los horarios y demás de la limpieza y todo esto como ha acabado la cosa pues yo creo muy bien me faltan números me faltan datos estoy pendiente que el jefe de policía local me pase la información los datos objetivos que daremos una rueda de prensa oportunamente para explicarlo luego a todos los medios pero en principio la sensación mía y la sensación de la calle es que ha sido muy positiva sabéis que decimos una serie de dípticos o trípticos que se repartieron entre la gente los policías locales en vez de multar lo que hicieron fue un poco a lesionar a la gente de lo que se puede hacer lo que no se puede hacer y luego a mayores hemos ido por todos los colegios he estado yo en algunos de ellos en el colegio de las mercedes en el de Gómez Pereira de la Devesa hemos estado tanto el jefe de policía como yo hemos estado con unas presentaciones de powerpoint unas películas que hemos preparado a tales efectos para concienciar a los niños de que es importante que mantengan su pueblo limpio porque son el futuro de este municipio también hemos ido a la resistencia del anciano porque creemos que el papel que tiene en nuestra tercera edad dentro de la organización de una familia es muy importante a los niños les educan no solo los padres sino también los abuelos y hemos estado también en residencia de ancianos y hemos hecho talleres de reciclaje y demás también con mucho éxito hemos estado hablando con las asociaciones de vecinos yo tuve una reunión con ellos les expuse la campaña la importancia de que mantengamos limpia y además aproveché para decirles miren si tienen ustedes alguna reivindicación porque a lo mejor también tenemos que mirarnos nosotros a nosotros mismos decir que a lo mejor la gente no tira el papel en la papelera porque no hay papelera y eso nosotros tomamos nota llamé a todos los a todos los representantes de los vecinos a ver el de la mota que pues en mi barrio no vendría mal un contenedor de papel tomamos nota hablaremos con la empresa y a ver si es posible ponerlo en no sé dónde pues en el mío no hay papeleras apenas entre la calle y tal no hay ni una papelera pues tomamos nota y a ver si se puede poner una papelera muy importante todo eso también muy importante que el ayuntamiento asuma también su papel porque está muy bien decidida la gente que limpie pero también tenemos que dotar de medios y ya te digo la campaña yo creo que ha ido muy bien muy bien muy bien mejor de lo que yo esperaba yo creo que hemos conseguido concienciar a la gente de que si Medina está limpio es un beneficio para todos no para los que están gobernando el ayuntamiento nosotros estaremos hoy mañana a lo mejor están otros pero lo que queda lo que permanece aquí es Medina del Campo y Medina del Campo es una ciudad que tiene que aspirar a vivir en cierta parte también del turismo si un turista viene y ve esto hecho un asco ten por seguro que va a hablar pero va a hablar mal y en marketing se dice que cuando una persona el boca a boca es muy importante pero el boca a boca tiene un efecto si es positivo si habla bien de ti se lo contará a dos, tres personas a lo sumo como hable mal de ti se lo contará a diez personas con lo cual la repercusión negativa de una cosa de estas de que digan o a Medina no vayáis que estamos sucios pues al final nos perjudica mucho y yo creo que es importante que cambiemos esta dinámica y nos beneficiaremos todos porque si hay más turismo se beneficiará la hostelería si se beneficia la hostelería se benefician otros sectores que van aparejados y al final todo esto es riqueza para Medina y son campañas que parecen intrascendentes pero tiene una trascendencia mayor de lo que nos parece por un pequeño esfuerzo en vez de tirar el papel al suelo vamos a tirar a la papelera en vez de tirar la basura a las diez de la mañana vamos a tirarla por la noche cuando corresponde en vez de sacar un colchón a la calle el viernes vamos a sacarlo el jueves porque es el jueves cuando vienen a recogerlo no le tengamos el viernes porque se tira toda la semana a la calle y da un efecto un colchón o un sofá o un no sé qué que lo vemos en muchas calles un efecto malísimo pues no nos cuesta nada o nos cuesta lo mismo en vez de sacar los viernes lo voy a sacar el jueves y se lo van a llevar el jueves y va a estar la calle impoluta el resto de semanas es decir pues Julián Rodríguez Santiago muchísimas gracias ha sido más o menos por acercarse y contarnos todas estas historias gracias y buenas noches muchísimas gracias a vosotros